Saludos a todos y bienvenido a tu lunes. Ahora vamos a seguir con una nueva carta. Empezar una nueva carta. Esto a un sobrino de San Ignacio de Loyola. Bueno, que la paz que viene del corazón de nuestro Señor. Guarde tus corazones y tus vidas con este poder de sanar, de levantar, de restaurar todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues hoy hablamos de una carta de San Ignacio a Antonio Araoz, que era sobrino de la cuñada de Ignacio, Magdalena de Araoz, que fue esposa de Martín García, hermano mayor de Ignacio. Y antes habíamos leído una carta de San Ignacio a este hermano Martín. Pues Araoz fue el primer jesuita español que trabajó en España. Ignacio mismo que fue de España estaba en Roma, ¿no? Entonces demostró ser un trabajador infatigable para el señor. Y él fue el primer provincial también en España. Y como provincial estableció muchas casas nuevas de la compañía de Jesús, muchas instituciones. Y él había estado también en Roma para las discusiones sobre las constituciones de la compañía de Jesús. Y había regresado a España en 1551. Todavía Ignacio estaba vivo hasta 1556. Pues Ignacio recibió la noticia de que Araoz no comía bien. Él también no podía dormir y que sufría de una debilidad tan grande que su médico le ordenó que lo hiciera volver a su aire natal para convalescer. Pues en cartas anteriores, Ignacio había recomendado partenalmente, suavemente puede decir a Araoz, que cuidarán mejor su salud. Pero en la carta, la presente carta que vamos a leer mañana, elige ser más directo, más explícito. Es decir, le ordena bajo santa obediencia que se tome tres meses de descanso y no haga más que obedecer las órdenes del médico. Entonces, sí, mañana vamos a leer. No es una carta tan grande. Entonces, creo que podemos leer todo mañana. Pues, ¿qué tiempo más adecuado para leer una carta sobre el cuidar de nuestra salud durante este tiempo de pandemia? Bien, orremos. Dios bondadoso, Dios misericordioso, pues míranos, Señor, con tu gran amor. Nosotros que, pues, quizás estamos cansados, ahogados por nuestros trabajos. Muchos en la casa en estos días, pero no significa que no, no hay un estrés tremendo, de cuidar nuestras familias, de este aislamiento. Entonces, pedimos, Padre, que su shalom, su paz puede descender y entrar en todos nuestros corazones, que podemos escuchar nuestros cuerpos y nuestra familia también y dando espacio para realmente cuidar nuestra salud y tener una balancia en nuestras vidas. Pues, ayúdanos, Espíritu Santo, con esto. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Bendiciones a tu lunes. Nos vemos mañana. Primero Dios.